Tu sangre ha aceptado el regalo. En el saco. Pero esto se juega en inglés, eh, este juego. Pero bueno, no. Hay que rescatar al perro. Ve con cuidado, chico. ¡Ahí va esto! ¡Huele ser! ¡Huele ser! ¡Huele ser! No está mal, ¿no? ¿Sabes que hubo mejorado la mira? No, es tan rojo. ¿No la ves que es tan rojo? No, mierda. No. Corre. Te voy, no me jodas. ¡Coño! Oh, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡A los San Fermín! Vienen, vienen muy a los San Fermín, eh. Vienen muy a los San Fermín. Así es en España, así hacemos. No lo veo claro. Está rojo, Jeffrey. Está rojo, está rojo. Miran, ¿no ves que está roja, tío? No la ves que está roja. Ahí va eso, señora. La madre que os parió. ¡Oh, cabrones! La polla, tío. Es increíble, tío. Es buenísimo, tío. Es espectacular. Tremendo, sí. ¡Pipe tierno! ¿Qué tal, tío? Tremendo. Sí, sí, no. Muy bueno, tío. Muy bueno. A ver. Vale, vamos a bajar por aquí. Mira toda la sangre en el pantalón, tío. Vale, y por aquí arriba no me dejo nada, ¿no? Tío, ¿cómo mueveis la cámara a la gente que jugáis en PC, tío? Me cuesta mucho mover la cámara. Vale. Hay bombas. ¿Qué tal, Yesenia? Miquel, ¿por qué no me llega la notificación que estás enamorada? Porque en el móvil tienes que configurar que te lleguen las notificaciones de... Que te llegue... En el móvil. Que te lleguen las notificaciones de... Te metes en la aplicación y le activas las notificaciones. Buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto. ¿What? Vale, vamos a coger esto. Eh... Medallones azules. El ala está contaminada con su presencia. Podría haber destruido esos medallones azules. Destruido los medallones azules. Recompensa. Cuatro espinelas. Aquí no te dan el arma, ¿no? Te dan... Te dan espinelas todo el rato. ¿Y esta pequeña casita? ¿No se puede? Es que estás a un nuevesillo con la PC. No acostumbras a jugar aquí, dice Jeffrey. Es la cámara. Lo que más me cuesta es la cámara. Pero bueno. La tengo activada, dice... Dice Speedifab. Verifiquen si tienes la campana en color morado y no en blanco, dice Germán. Experto. Experto en redes. Cegadora tienes. Eh... Tengo... Una. Sí, tengo una. Cuervos, ¿no? Vale, para los cuervos. Una cegadora, ¿verdad? Oh, no, no, no. ¡Gracias! Esos ganados Oh my god Es un policía, tío Nunca he hecho algo así Porque Porque depende del móvil, Germán Pues hay gente Que se lo instala Y lo tienen activado Depende del móvil, tío Depende del móvil Mira, tío Y te viene todo Ya apuntadito, tío Vaya Menudo castillo El castillo, tío Oh yeah No puede ser ¿Pero esto qué es? ¿Es esto Resident Evil 4 O qué es esto, tío? ¿Qué clase de droga es esta? No jodas Que es música española, tío Es como flamenco, tío Comando es imposible Soldado razo, definitivamente Dice el gran e inimitable Más, más, tío Está bastante divertido ¿Cómo que he fallado? ¿Cómo que he fallado? ¿Por qué? Ah, aquí hay que dar a los Hay que dar a estos ¿Eres un artista, amigo? ¡Ey! 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 Ah, vale Con esto te haces pro No jodas No jodas, que guapo, tío ¡Tronco! ¿Cómo le das a los marines? ¡Muy bien! Algunos de los objetivos son... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! ¡Mira! ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¡He que dar a los gordos! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Está muy divertido, tío! ¿Qué tal, Leiden? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Mira, aquí, cabrón! ¡Lo que tal! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! 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 Aquí va a haber hostias, ¿eh? Aquí va a haber hostias de las buenas ¡Estamos en San Fermín! ¡Siguiente! ¡Hostias! Tío, no hay un atajo para curarse, tío No hay un atajo para curarse Que no sea abriendo el maletín ¡Toma, hombre! ¿Qué te crees? Que yo he jugado al original ¡Hostias! La virgen ¡Vamos! Joder con San Fermín Al final si traes guante Pero ni a ti te escuchan Al juego si, el juego si se escucha Germán Se escucha al juego solamente Ellos solamente ven el juego Porque no puedo La cámara la tengo en el otro ordenador Combina las tres hierbas Dice Germán Ya no hay hierbas Aquí hay un pescado Una perca Perca americana Perca de Manolandia Tío es que es acojonante Me parece increíble La verdad Habría visto al toro ese Con la cabeza de toro Mira más percas tío Hay muchos pescados Otra culebra por ahí Tío ¿Cómo atacan los hijos de perra? Tío, ¿por qué me aparecen los logros? ¿Por qué? A ver Esto Hay mucho pescado Siguiente Siguiente La polla Nunca te vi comiendo pescado Comes puro buey y tortilla Como pocos No No Perdón Fue sin querer Lo del cuchillo es la mamada Ay Ay, me he equivocado Y tengo que aprender a agacharme también Hay una serpiente Hostias No No No, pero sí Estás ahí enroscada No dejan de venir ¿Cuántas víboras tengo? Eh... Nada como la ternera fresca americana Me vino a la mente Esa frase de Heisenberg Acá también la pasó mal El mismísimo pro de Resident Yanka Es cierto Nunca te vi comiendo pescado Como es puro buey y tortilla ¿Qué tal? Moms99 ¿Qué tal te está pareciendo el juego? Buenísimo Obra maestra Eh... Pero bueno, macho ¿Tú te des escopeta de adorno o qué? Dice Germán Me encanta León burlándose de los aldeanos Con esas es suficiente para venderlas Espectacular Increíble Increíble ¡Eh! ¡No! No pude frenar ya, tío Me acabo de comer una maldita bomba Nada como la ternera fresca americana Vale Eh, no, no, no Vale Chavales, vamos a pelear contra el gran pescado Se viene El guante Sí, tío Tenías razón, tío Lo que pasa es que Yo qué sé Pues Tienes razón, tío Pues tienes toda la razón, chaval Y yo riéndome, ¿no? Y yo riéndome, tío Y Germán dando consejos Consejos de vida, ¿no? De... Tienes razón, tío 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! ¡No eres por devorarme, eh! ¡La mierda! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Qué bien hecho! ¡No eres por devorarme, eh! Así, así sí No ¿Dónde estás? Madre mía Increíble, tío Puro caviar del gut A la primera, como siempre Es que con el ratón es muy fácil todo, tío Estoy descubriendo que soy un jugador de PC De toda la vida Después de años Pues que si se me da mejor con PC, tío Pero vamos a ver, macho Si te estoy diciendo esa misma temática que el original Mueva el bote a los lados cuando venga Y cuando venga las ramas, dice Germán Mucho más fácil No, no, es que estoy alucinando Con el PC, tío Estoy alucinando con el PC, tío Es increíble Y es que además Me siento más a gusto para jugar Me siento mejor, tío Como que disfruto más el juego con Disfruto más el juego con el ratón, tío Y el teclado Sí Es que es un gilipollas, dice Con este pescado tienes comida para todo el juego Venga, chavales ¡Vamos allá! Estamos jugando este jugazo, hombre ¡Marchando! Ternera fresca americana La sirenita, dice Luna Que solo el... Cordero del sacrificio Recibirás nuestro más sagrado cuerpo Esto empieza ahora Al alma Te unirás en nuestro culto Compartirás mi sagrada bendición Por siempre No jodas Hablando de Víctor ¿Dónde estará el flamante moderador Víctor? Meses que no se ve Le veo a veces por Facebook Usta Es que la gente que esté aquí Tiene que ser porque les gusta ver los directos, tío Pues porque le gusta estar y ya, tío Y les gusta ver los directos ¿Sabes? La gente que esté es porque le gusta, tío Pues porque le gusta ver los directos, tío Y ya está Quiero ir a por Ashley, tío Tío, al final el pescado ha sido fácil Pensaba que iba a ser difícil Busca la llave de la iglesia Una gorra Vale Mira, tío Cómo está hecha esta rama, eh Para... Qué bueno Joder, tío Esta gente, tío Es increíble, eh Esa rama está intencionada La gocheca Cómo vas de la mano, pues Mejor, mejor Ya descansé una semana Me han puesto dos pinchazos Tengo un guante puesto Me he comprado una almohadilla para el ratón Y ayuda bastante, eh La almohadilla Y el guante Yo sé que mientes con todos tus dientes Dices ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! No puedo disparar No puedo disparar ¿Por qué no puedo disparar? Tío, ¿por qué es tan lento disparando? Cuando estás... Cuando tienes cerca a alguien, tío Custa mucho, eh Es una auténtica plaga, tío Es una auténtica y genuina plaga Mira, mira, mira Échame ahí Increíble, tío Es una auténtica plaga, tío ¡Ay va eso! ¡Ay va eso! ¡Ay va eso! ¡No, no te quemes! ¡Ahí te quemaste! ¡Ahí te quemaste amigo! ¡Ahí te quemaste! ¡Hijo de puta vida!